Saludos amigos, muy buenas noches y sean bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a comenzar con una buena noticia para la capital y la provincia, ya que había una persona presuntamente afectada del coronavirus, pero ha resultado ser negativo. Oficialmente, como digo, no hay coronavirus en la capital y en la provincia de Almería. Pero sí les voy a contar una cosa, que parece ser que este asunto inquieta, inquieta a la población y presuntamente debería de inquietar también a nuestros responsables políticos y los responsables sanitarios más aún. Bueno, pues nuestro máximo responsable sanitario a nivel nacional, el ministro de Salud, está reunido o ha estado reunido durante buena parte de la tarde con una representación de los que han venido desde Cataluña a la sala de despiece de España, que es el Palacio de la Moncloa, donde se han reunido con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para ver cómo troceamos España, para ver cómo se separa Cataluña de nuestro país, de nuestra nación. Bueno, de acuerdo, el ministro de Salud estaba ahí. ¿Qué pintaba el ministro de Salud ahí? Pues no lo sabemos realmente. Se ha distraído de su atención principal, que es velar por la situación, ya que ha alcanzado el grado de moderada del coronavirus en España. Bien. ¿Se acuerdan ustedes lo que ocurrió en Murcia cuando el director de emergencias de la comunidad murciana, pues hizo un quiscat en su intenso trabajo, después de comprobar la situación que había en la región murciana por el huracán Dana? El Dana aquel que hubo, aquella tormenta que destruyó gran parte del litoral murciano, pero eso sí, para el gobierno de España no ha pasado absolutamente nada porque no ha tenido subvención. Cero euros de subvención para Murcia. Bueno, eso es otro cantar. El caso es que este señor, el director de emergencias, de Ciudadanos, por cierto, que colabora con el gobierno del Partido Popular en la comunidad murciana, se fue con su señora al Teatro Romea para ver una obra de teatro. Y enseguida lo pusieron a caldo. Él dijo que sí, que hizo un pequeño apartado en su intenso trabajo que tenía por la situación de la Dana y se fue con su mujer y cómo sería que estaba tan cansado que dio una cabezada en el Romea en la platea. Bueno, pues en fin, ¿ven ustedes la diferencia? ¿Alguien ha dicho algo y ha considerado muy normal que el ministro de Salud, con la faena que tiene con el coronavirus, pues esté despedazando España? Pero en otra ocasión sí que hicieron ruido hasta hacer dimitir a este director de emergencias de la comunidad murciana. Saludamos a nuestros contertulios, Antonio Jesús Hidalgo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Antonio Felipe. ¿Cómo estás? Está muy bien. Está en tu faena, ¿no? No te has distraído para nada, no vaya a ser que te critiquen. Sin distraernos y recibimos críticas, intentamos estar un poco atentos. Bueno, ya he visto que, haciendo referencia a la mesa de especies, de espieces que tú dices, entre ellos ha sentado un investigado del 1 de octubre, el señor joven, presidente del Consejo Nacional de Esquerra de la República en Cataluña. Pero se alza el mismo torra, fíjate en las condiciones que está. Sí, partiendo de eso. Ni es presidente, teóricamente, de Cataluña, ni es diputado. Inhabilitado a todos los efectos. Bueno, ¿cómo estamos vistos? Hernán Desburú. Pues muy bien, muy bien. Encantado de la vida, después de esta tardecita que han echado hoy en la Moncloa. Además, ha sido una tarde muy entretenida porque, bueno, ha habido un montón de... Estamos en el gobierno de los símbolos y de los signos, ¿no? Pues, por ejemplo, en lugar de esa imagen tan típica y tan habitual del presidente del gobierno recibiendo a sus invitados en la puerta de la Moncloa, pues Pedro Sánchez ha bajado la escalinata, ha avanzado por el pasillo este entre árboles y lo ha recibido más abajo, no sé con qué intención. Y luego han empezado la reunión con un montón de ventanas gigantes ahí en el edificio donde estaban abiertas. Además, dicen los que ahí estaban, que Ticaraz, que he escuchado hoy esta tarde la crónica en el radio, que como símbolo de la transparencia y de las ventanas abiertas, es toda una maravilla. ¿Una invitación a la desfenestración? Sí, o puede ser también que si alguien llega con coronavirus, pues por lo menos que se airee aquí un poco y no haya tampoco demasiada tragedia. La famosa desfenestración de Praga, fíjate. O sea, esto es una invitación también a ellos. José Fernández, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, cómo estamos? Muy bien, muy bien, razonablemente bien, salta a la vista. Pero quiero manifestar mi discrepancia con vosotros, no con vosotros personalmente, sino por la sorpresa que os causa la presencia en esa mesa del ministro de Sanidad. Yo creo que de todo el ejecutivo pluriforme que tenemos en Moncloa, el más adecuado, la presencia que tiene más sentido es la del ministro de Sanidad, porque en esa mesa pueden producirse más de un desgarro. Y entonces yo creo que lo suyo es la presencia de un profesional, o al menos que tenga contactos con la salud, para tratar de corregir el dolor y el malestar, la situación incómoda que le produce a alguien. Perdona que te corrija, pero utilizar la palabra profesional de la sanidad al lado del ministro Jové es como decir que el reggaetón es música. No, 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 digo que el ministro de Sanidad, que en un momento dado puedes colgar un teléfono... ...que el ministro de Sanidad hasta hace un mes, no sabían nada de Sanidad. Mandadme una ambulancia, que aquí tengo a dos que tienen una fuertísima dilatación. Y claro, hay que tratar de coadyuvar a que el trance se produzca con las máximas garantías posibles. Es lo que pasa cuando tú acudes a una reunión con los pantalones a la altura de los tobillos. Que la reunión se... Ah, aquí va por ahí la cosa, creo, ¿no? Justamente por ahí. Cuando ha dicho de carro, no habías caído tú todavía. No, es que, ya te digo, estaba diciendo, digo, habrá querido decir de carro, que es una situación desgarrada. Sí, es que al desgarro emocional, por ejemplo, tú que eres una persona de bien, esta situación te produce desgarro emocional. Exacto. Hay otros desgarros que tienen menos remedio. Bueno, dejémoslo ahí. En fin. Luego dirán. Sí. Hay manifestación, ha habido manifestación hoy de agricultores y continúa, y continúa porque la situación, desde luego, no se ha aclarado ni se ha solucionado el problema que tiene el sector agrícola. No solamente en Almería, sino es que nos vamos a cualquier tipo de cultivo extensivo, intensivo, de lo que sea, de frutales, de cereales, de lo que sea. Bueno, pues es en toda España hay un clamor porque la situación de la agricultura está pasando por un pésimo momento. Y ven que el gobierno toma una serie de determinaciones y una serie de medidas que parece ser que flojean un poco y que no solucionan el problema. Hoy, por cierto, hemos visto a los agricultores independientes. Ahí no estaba ni COAS, ni ASAJA, los sindicatos o las organizaciones agrarias típicas de la provincia de Almería, sino que hay una organización nueva que comanda Joaquín Bernabé. Y bueno, pues ha habido, no sé, dicen que unos 3.000. No sé cómo ha andado la cosa. Yo para esto no tengo ojo. Pero vamos, me fío también. Esa ha sido la cifra oficial, 3.000. Más o menos, unos 3.000. Bien, y lo más curioso es que han ido con el himno de Andalucía y el himno de la Legión. Sí, sí, es curioso. Me creía que estaba ahí mi cuñado. No lo recuerdo. Que ni siquiera hace referencia a los productos de nuestro campo, a nuestra agricultura. Así que, con respecto a vosotros, ninguna actuación. Estamos igual que antes. Mira, yo decía esta mañana en el radio y estaban estos dos señores allí, que no sé tampoco muy bien cómo han entrado, pero estaban allí. Hay dos tipos de políticos, ¿no? Uno es el que ante la imposibilidad de dar solución a los problemas, sale a la palestra y dice, mire usted, yo no sé solucionar esto. Que eso me parece que hay uno o ninguno. Y luego están el resto, que son los que ante la imposibilidad de dar solución a un problema que la ciudadanía le demanda, pues empiezan a desviar la atención, a hacer juegos florales, fuegos de artificio. Bueno, pues que parezca que he hecho algo. Es decir, yo me he entretenido un poco en echarle un vistazo a las leyes que en relación con la crisis agroalimentaria, agrícola, que viven los agricultores españoles, ha aprobado ayer el consejo de ministros que persigue Pedro Sánchez. Y realmente es que no hay nada de nada. O sea, es la fatuidad más absoluta. Es el conjunto vacío elevado a la máxima potencia. Es decir, han aprobado cosas como que no se puedan hacer promociones en los supermercados regalando productos hortofrutícolas o derivados del producto fresco. Han aprobado cosas como, por ejemplo, que no se pueda vender a pérdidas. Pues nada, pues no venderán a pérdidas los agricultores cuando los agricultores se queden a 10 céntimos de lograr el precio por kilo de lo que le ha costado producir, pues no podrán vender. Y entonces, porque a lo mejor Pedro Sánchez y Luis Plana se imaginan que en esa situación, como no se puede vender a pérdidas, va a venir Lidl, Tesco, Adda o Carrefour y va a comprar al precio que digan los agricultores que le ha costado producir. Es que esto no funciona así. Son medidas una de dos. O de fuego de artificio y de vamos a entretener a la gente, o de gente que no ha pisado el campo en su vida, que no tiene ni idea de cómo funciona este negocio. Cuando viene un gran cliente europeo o uno pequeño y no encuentra producto al precio que le está dispuesto a pagarlo, se va al vecino a pedirse. Pero bueno, vamos a ver, es que hay una diferencia. El ministro ahora y anterior consejero en Andalucía de Agricultura, Planas, yo creo que sí entiende de agricultura. Sabe cómo está el sector y entiende la agricultura. Lo que pasa que, claro, está rodeado ahora de una serie de ignaros que, lógicamente, tienen que parar esto como sea. Lo que estamos viendo ahí, esas imágenes de manifestaciones, estas manifestaciones son en Extremadura, son en Sevilla, son en cualquier sitio. Llamó la atención sobre lo que rodea, sobre esa masa semi-informe que rodea al ministro Planas, que pasa por ser de lo mejor que hay en el actual gobierno. El gobierno se tiene que sentar antes los viernes, ahora los martes, se tiene que sentar con un compañero de gabinete que está por encima suyo, que es vicepresidente, que le ha dicho a estos señores, apretar, atrepretar, que ya vais razón. Ese es el panorama que tenemos. Y quien tiene que resolver esto es el gobierno, no es la cohesión y el efecto de la gente. Ahora, el gobierno, que está desbordado con esta situación, ha llamado en su auxilio al PSOE y el PSOE, desde todos los frentes, está lanzando mensajes en todas las partes, especialmente en zonas agrícolas, que mociones municipales para lograr la cohesión de todas las fuerzas políticas en apoyo al campo español. De manera que nadie, desde una posición política, diga, ustedes lo están haciendo muy mal. Buscar esa falsa cohesión que diga, no, es que nosotros apoyamos al campo y queremos al campo. Sí, sí, claro que sí, pero es que así no se soluciona esto. Necesitamos un gobierno que, en vista de la situación actual del campo español, en el contexto de la situación europea, y lo extendemos a la situación internacional del norte de África, que busque medidas reales que puedan paliar la injusta situación que atraviesa el campo. Lo que quería decir anteriormente es que no creo que el ministro Plata no sabe lo que hace. Sí sabe, sí sabe, entiende el asunto y conoce el oficio de la agricultura, lo conoce bien. Lo que pasa es, yo no sé si es que se ha contaminado de la ignorancia del resto, o que sufre un síndrome parecido al de Estocolmo, y entonces, pues, bueno, pues prácticamente ha unificado los criterios con esta gente que le rodea. Claro, y entonces paren este tipo de medidas. Unas medidas, como tú bien decías, Víctor, tú no puedes, por una décima, por un centavo, no puedes echar abajo una venta. Esa venta, además, ¿qué haces con ella? ¿Te la quedas? ¿Porque está por debajo del coste de producción? Congela el palé de tomate y ya cuando suba la venta. Bueno, ¿qué es lo que haces con eso? ¿Se lo echas a las cabras? ¿Lo destruyes? ¿Lo mandas a otro sitio para que te hagan, no sé, zumo de tomate? No puedes, porque tienes que entrar en otro circuito. Creo que incluso es la distribuidora la que determina el coste de producción. Bueno, tiene que llegar un acuerdo entre comprador y vendedor, y eso tiene que firmarse. Y si no llega a un acuerdo entre comprador y vendedor, aquí llega lo que es de aurora boreal. Entonces el gobierno intervendrá para, en función de una estadística que fija el gobierno, el Ministerio de Agricultura en este caso, te dirá, no, mire usted, usted tiene que vender a esto y usted tiene que comprar a esto. Bueno, ¿pero esto qué es? Pero luego tienes, por ejemplo, el tema de las promociones. Perdona, Antonio, antes de entrar en eso, es que además, de verdad, yo alabo, porque hay una corriente de opinión, que yo ya me he topado varias veces con ella, en alusión a lo que tú estás diciendo, de que el ministro Planas es un tío sensato y además sabe de lo que habla. Yo no lo sé, porque yo no conozco al ministro Planas de saludarlo dos veces en dos ferias y no lo conozco de más. Pero si realmente sabe de esto, el momento para demostrarlo es ahora. Es decir, este señor es el que tiene que darle soluciones a esto y si no las tiene, irá a buscarlas a Europa. Pero lo que no puede ser es que hagan cosas, haga cosas que demuestran palmariamente que no sabe de esto, porque es que está tomando medidas que demuestran que no sabe cómo funciona la venta en el campo, en el sector hortofrutícola. Hoy hemos tenido en el radio, junto con vosotros, a Jennifer Hernández, que aparte de Tertuliana y una chica súper preparada, es hija de agricultores. Y nos ha contado algo que algunos ya sabemos. Es decir, cuando el agricultor no puede vender los tomates porque no los quiere, o los tomates, las hortalizas, la verdura, porque no encuentra quién se lo compre, pues tiene dos, tiene muy pocas salidas y una de ellas es enviarlo a alguien que se lo compre muy barato, por ejemplo, los pastores de cabras. Tienes que entrar en otro circuito de operación. Exactamente. O, por ejemplo, los que se dedican a la cuarta y quinta gama, a hacer zumos preparados, etc., salsas de tomates. Bueno, pues eso cuesta dinero, eso le cuesta dinero al agricultor. Esos señores no van gratis a cogerle los tomates, hay que meterlos en un camión y hay que llevarlos a determinado sitio. Es decir, el agricultor vende a veces por debajo de coste y esta es una situación muy mala, pésima, horrorosa, nada recomendable, pero es un mal menor cuando el producto no tiene precio. Ayer el Consejo de Ministros tomó una iniciativa que va en contra de los intereses del agricultor porque cuando el agricultor no pueda vender a 40 céntimos, a veces podía vender a 30. Ahora no va a poder vender ni a 30, en vez de perder 40 céntimos, perdón, 10 céntimos, va a perder 40 céntimos. Es que es una medida desastrosa, como demuestra el hecho, y esta mañana en la radio, y también hemos hablado con representantes de COAG y de Asaja, y también hemos escuchado a Joaquín Bernabé de los agricultores independientes, es que no hay nadie en el sector que esté de acuerdo con las medidas de ayer del gobierno. Oye, tanto trabajo costaba consensuarlas con la gente del campo, los tíos, como yo digo, que se manchan las botas de tierra del invernadero. Pero tanto trabajo costaba, es que no hay nadie que esté de acuerdo con ello. Me da la sensación que el gobierno o el club que tenemos en Moncloa tiene una profundísima e irrenunciable vocación urbana. Es decir, son personas que no sienten el campo, no lo conocen, piensan que las cosas del campo pueden solucionarse como piensan ellos, que se solucionan las cosas en el ámbito más urbano, con gestos, con titulares, con proclamar, en definitiva, con postureo, con la impostación de una determinada actitud. Y en el campo no, en el campo la gente se mancha y suda y se levanta muy temprano y esta gente no maneja eso porque la mayoría de sus votantes están en otro ámbito. Antonio Jesús conoce bien el tema. Bueno, yo siempre he dicho en multitud de ocasiones que soy hijo de agricultores. Es decir, el campo en nuestra tierra tiene precisamente tres problemas endémicos. Uno es el problema de los precios, que vendemos por debajo de los precios de los costes de producción. El segundo, y empieza a ser especialmente grave, es la competencia del LEA. Es decir, se está facturando productos con etiquetas de Almería, productos que vienen de terceros países, donde la mano de obra, el coste de producción es mucho más económico que aquí, e incluso las exigencias no son las mismas que aquí. Y eso está causando un grave problema y una crisis seria a nuestro sector. Y en tercer lugar, lo que estamos viendo es que se ha puesto en manifiesto hoy la desunión del sector hortícola. Pues eso hace que probablemente, señores como los que tenemos ahora mismo en el gobierno, pues todo en medida que para nada solucionan los problemas de este campo y para nada ni siquiera nos tienen en cuenta a Almería. Parece ser que, no sé, da la sensación de que el gobierno vincula el campo almeriense a Vox o a centro derecha, porque es verdad que estamos teniendo buenos resultados en este campo, pero, vamos, sería de un suicidio político que el Partido Socialista y el gobierno en general no tuvieran en cuenta a nuestros agricultores y al motor económico de nuestra provincia. Bueno, ya para terminar con el asunto, únicamente recordar que entre las medidas anteriormente citadas y que parecen, pues bueno, pues que no van a solucionar absolutamente nada y que no van a modificar ningún parámetro del problema existente, pues también está el ejemplo que ponía el ministro Planas, que no va a permitir bajo ningún concepto que se hagan unas promociones que son insultantes para el campo, para el agricultor y para productos como, por ejemplo, productos tan españoles como el aceite de oliva virgen extra. Y es que, claro, lo que no puede es, dice, pongo un ejemplo, no se puede hacer una promoción de vender dos paquetes de detergente con regalo de una botella de aceite de oliva, porque eso es muy insultante. Y entonces, claro, dice, bueno, y aquí cuando se dice una cosa que no es correcta, porque la publicidad debe ser transparente y veraz, cuando se dice, semana de electrodomésticos sin IVA, el IVA tiene que cobrarse, evidentemente, lo que pasa es que estás diciendo que le vas a hacer un descuento de más del 20%, del 21%, de lo que sea. Bien, pero no puedes decir que tú vas a vender sin IVA, ¿eh? Vende sin IVA, lo que pasa es que hace un descuento equivalente. O sea, que lo que estaba diciendo antes es que creen que las cosas se arreglan a base de estos gestos. A base de marketing. De gestos y de decir, bueno, es que hemos prohibido que se regale un pack de pimientos y una botella de aceite, un botellín de aceite de oliva. Con eso ya... Pero, José, ¿y han hecho los agricultores? Menos mal que han prohibido que se arregale el botellín. Nunca mejor dicho, como decía mi abuela, con ese melón se llenó el serón, que es un refrán que viene muy adecuado. En fin, este es el gobierno que tenemos y esto es lo que podemos esperar. Yo creo que la mayoría de almerienses que nos están viendo saben a estas alturas lo que se puede esperar de este gobierno y lo que no se puede esperar en ningún momento. Bueno, y lo que puede esperar también es la otra medida estrella que ha sido la siguiente. Rebajar de 35 horas los jornales a 20 para obtener la subvención. Y entonces, claro, dice, bueno, esa diferencia de horas, ¿quién las paga? Pues las pagamos entre todos, pero esas horas no se trabajan, ¿verdad? Las peonadas. O sea, las peonadas no se van a trabajar, pero se van a cobrar. Pero se van a cobrar. Se van a cobrar. ¿Y de dónde sale ese...? Un bache en la productividad y en la competitividad. Lo va a poner Pablo Iglesias. Si queremos ser productivos y competitivos, hay que trabajar más y mejor. ¿Eh? ¿Está claro? Y no hay otra forma. Y si no, país se lo explica a los japoneses o a los alemanes o a los franceses. ¿Sabes? Ve y explícale si no se funciona así. Porque aquí o se trabaja más y mejor o no. Lo que no puede decir, oye, vamos a rebajar ahora las peonadas de 35 a 20. A 20. A 20. A 20. De 35 a 20. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se queda ahí una brecha de 15 horas que las tienen que pagar todos los contribuyentes. Tenemos que pagar todos los contribuyentes. Un trabajo que no se hace. Pero además, Antonio... Lo cual quiere decir, brecha importantísima en competitividad y en productividad. Y estamos hablando de eso, ¿no? Bueno, con subir los impuestos se arregla todo. Bueno, sí, o sea... Pero, Antonio, tú fíjate, insisto, son medidas de gente que está absolutamente despegada de la realidad, que lleva años sin visitar ninguna unidad productiva de nada, pero no visitar de esto que cuando visitan les ponen el correto. Bueno, los huertos urbanos que están haciendo en Madrid. Sí, y aquí, ¿eh? Cuidado los jardines verticales, de la casa encendida y cosas así. Que hay que hablar mucho de los huertos urbanos. Pero bueno, aparte de eso, es decir, uno se pregunta, vamos a ver, cuando antes un trabajador de estos tenía que llegar a 35 peonadas para poder cobrar, cuando iba por 30, ¿qué hacía? Pues se comía los puños para intentar echar 5 más. Ahora, cuando lleves 21, ¿qué vas a hacer? Pues pararte. Si vas a cobrar lo mismo. Tiento parado. Eso es magnífico para la producción, para la productividad, para la riqueza, para generar valor. Lo que te digo. Es que entramos en un círculo vicioso de fomentar el tocarme las narices en el caso. Incluso para el trabajador, es decir, hay un cierto discurso social que dice que estar en contra de esto pues es que eres un clasista, eres un tipo despreciable, eres un... Facha. Facha, por resumirlo. Facha. En dos y las. Facha. Pero claro, tú estás subvencionando a la gente, la estás acostumbrando a que sin hacer nada, sin hacer nada, perciba un poquito. Esa es la estrategia que desde el siglo pasado han venido utilizando los regímenes que más daño económico, moral y social han hecho en este planeta. Los países comunistas. Tremendo. Bueno, y en Andalucía hace ya muchos años también. La inspiración, la inspiración de la paguica, es decir, tener a la gente subvencionada con poquito, pero que esté contenta. Es decir, mantenerlos en un nivel de inacción, de tranquilidad, tenerles ahí... Pero la administración de la pobreza, sí, que sea generosa. Efectivamente, y eso ya en Argentina lo puso en marcha en general Perón en la mitad del siglo pasado, en el año 50. Y el peronismo es un invento que en Andalucía ha funcionado durante, vamos, durante años, durante 37 años. ¿Sabes que esta filosofía convierte al Estado en la más feroz competencia de la empresa a la hora de buscar trabajadores? Es decir, la empresa, que al final una de sus actividades es encontrar trabajadores para poder producir, se encuentra con que su peor enemigo para encontrar, para convencer a trabajadores para que trabajen para esa empresa, es el Estado que, por contra, le proporciona la subsistencia al trabajador sin tener que trabajar. ¿Habrá mejor oferta que esa para un trabajador? Poder percibir sin trabajar es un palo enorme al tejido productivo, a las empresas. Bueno, hay dos conceptos contrapuestos en ese sentido. Cuando hablamos de Estado social, como Estado protector y garantista de situaciones especiales... Pero es que no tiene nada que ver con eso. Efectivamente, efectivamente. Centro Europa, para eso, utiliza un término que se llama inversión social. A diferencia de nosotros, o de las políticas de izquierda, que lo que hacen es subsidio social, es decir, lo que vosotros comentáis, pagar por no trabajar, Centro y el Norte de Europa le denominan inversión social porque la única ayuda, los únicos mecanismos de inversión que prevén son dinero para fomentar el empleo, para crear riqueza y para formar empresas. No tienen otra forma u otro concepto para acceder a ese tipo de ayudas. Lo que aquí, todo lo contrario, fomentamos el no trabajar. Bueno, cambiando de tema, Antonio Jesús, ¿qué pasa en Roqueta? ¿Cómo se estabiliza la situación en Roqueta? Sí, como que no quiere la cosa. Con Vox, que ha retirado... Una transición brusca. Ha pasado de un plano general a un plano corto. Sí, exactamente. Ha querido meter del plato grande al más chiquitillo de todo de golpe. Bueno, Roqueta es la consecuencia de un pacto que ya no tenía prácticamente sentido. Es decir, parece ser que el equipo de gobierno prescinde de nuestro concejal de Vox y se lleva más o utiliza o se sirve de los dos concejales de pasar al grupo de no escritos. Vox obtuvo tres concejales en Roquetas. Tuvo tres concejales y el equipo de gobierno necesita de solo dos para tener la absoluta. Con lo cual, con estos dos señores les basta para tener la mayoría y el concejal nuestro pues estaba un poco... Se habla de reconfigurar ahora mismo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Roquetas. ¿Crees que estos dos Xbox... Uy, qué cosa... ¿Tendrán alguna responsabilidad de gobierno en el Ayuntamiento de Roquetas? Ya la tienen. O sea, siguen conservando sus dos carteras. Ya, ya, pero como dicen que van a reconfigurar... La reconfiguración, la reconfiguración debe venir porque el área que gestionaba Francisco Barrio Nuevo era en la que se incluía la concejalía de José Ignacio Cerrudo, de PyME Mercadillo. Con lo cual entiendo que volverá a ser gestionada por el señor Barrio Nuevo y José Ignacio obviamente pasará a la oposición sin dedicación. De todas maneras, este es un problema, Antonio, yo creo que coincidirás conmigo, es un problema de Vox. Es decir, al final Vox, como decíamos esta mañana, ha tenido que hacer un partido muy rápido. En esos procesos normalmente se ficha al primero que pasa por la puerta, no es tu caso, eres un hombre de prestigio, pero muchas veces hay que coger lo que hay que coger porque hay que rellenar listas y a veces no se tienen tantas cosas en común como parecía al principio. Al final, pues Vox, me vais a permitir el vulgo, a Gabriela Más se lo ha puesto a huevo. Es decir, mire usted, si yo antes era interesante porque tenía tres concejales, pero ahora tengo uno, es que elige entre que te apoyen dos concejales o que te apoye uno, pues es bastante más factible, además hace más sencilla la gobernabilidad. Sí, porque es justo el doble, ni más ni menos. Oye, te veo como formando parte del consejo de ministros. Yo que soy más de letras que una sopa de sobre. Y hacer estos descubrimientos matemáticos me llena de... Me autoestimula. No dudas en hacerlo público, en proclamar. Efectivamente, me siento muy orgulloso. Oye, vamos a ver que se nos va el tiempo y tenemos... Hombre, a mí lo que me extraña mucho... Bueno, no me extraña nada. ¿Para qué voy a decir ahora cosas que no son? Siempre tirar del mismo argumento, de la misma muletilla, la misma historia. Resulta que, hablando del proyecto Puerto Ciudad, se han presentado un periodo de alegaciones. Entre las alegaciones presentadas está la mesa del ferrocarril. Y la mesa del ferrocarril dice, ¿para qué vamos a gastarnos ese dineral en el proyecto Puerto Ciudad habiendo tantos problemas en los barrios? Siempre, 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 sin saber lo que está ocurriendo. Porque, claro, los barrios muchas veces, los barrios y la periferia, la eligen muchas veces los ciudadanos para que no te lleven las cosas del centro a los barrios. Para que te dejen tranquilo. Porque tú no quieres tener fiesta en tu barrio. No quieres tener la feria en tu barrio. No quieres tener los carnavales en tu barrio. No quieres tener los mercadillos en tu barrio. No quieres tener la feria del libro en tu barrio. Tú lo que quieres es tener tranquilidad en tu barrio. En paralelo a eso existe otro discurso que es... Todo va para el centro. ¿Todo qué? Todo va para el centro. Todo se hace en el centro. Exactamente. Todo en el centro, todo en el centro. Pero también, otro discurso paralelo, dice, el centro se muere. Dice, bueno, vamos a ver. Si todo va para el centro, ¿de qué centro está hablando? Del centro que se muere, es muy difícil de entender. Lo de la mesa del ferrocarril es muy fácil de entender. Es decir, de qué se habla, de qué habla el Partido Popular, que yo me opongo. Si el proyecto Puerto Ciudad... Pero la mesa del ferrocarril no está ahora con el Partido Popular, según Indalecio Gutiérrez. Bueno, Indalecio según el día que tenga. Bueno, pues como ven ustedes, hay una serie de argumentos, lo que dice Indalecio Gutiérrez, que ahora se ha pasado la mesa del tren al Partido Popular, cuando fue una inspiración clara y evidente del Partido Socialista, a las que se unieron también partidos como Izquierda Unida, el Sindicato Comisiones Obreras, etcétera, de inspiración netamente de la izquierda. Yo he visto una foto de la mesa hace poco, y esto vamos a ver, todos somos mayores, unos más que otros, pero la mesa debería hacerse mirar el tema de la representatividad por edad, porque la mesa empieza a ser ya una mesa de edad, y es como un balneario de la izquierda de toda la vida en Almería. Que está muy bien, oye, que todo el mundo tiene derecho de pensar lo que quieras, pero cuando se reúnen, cuando tú te reúnes en una mesa y van todos de blanco, llevan una bandera blanca y dicen, me gusta mucho el apellido Bernabéu, yo creo que todos van a ser muy del Madrid. Bueno, pues con la mesa del ferrocarril pasa algo muy parecido, que todos van en la misma dirección. Claro, tú dices esto y se cabrean mucho. No hagáis mucha patria madridista hoy, porque los que son del Madrid están viendo otra cosa en este momento. Pero como se repite, el éxito de la tertulia es que se repite. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos con estos asuntos del proyecto Puerto Ciudad, de lo que tiene que ir para los barrios y lo que no se debe de invertir en ocio y para generar puestos de camareros, y alguna que otra cosa más. Enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.